Estamos en este momento ayudando a las personas que cobran el bono para que puedan cobrar su bono móvil. ¿Bono móvil? ¿Cómo es eso? Ya ahorita, para que ellos lleguen, nosotros abrir una cuenta en su celular o en cualquier celular que tenga el familiar, pero siempre que sea un familiar bien cercano. ¿Necesita tener un celular? Claro, necesitamos tener un celular. ¿Enteligente? No inteligente, normal, que no tenga, tampoco no tenga internet, que sea un celular. Simplemente para recibir llamadas y usted puede hacer una llamada. No necesita la tecnología actualizada, pero sí para recibir el bono móvil, sí necesitamos un celular que por medio de ellos nos va a llegar la cuenta de que ya está mi... O sea, por ejemplo, si yo recibiera el bono, pues yo tengo mi celular, creo mi cuenta y automáticamente cada mes me llega el mensaje de que ya está acreditado mi bono y que me puedo acercar a alguna de estas cooperativas o Farmacias Cruz Azul o el Banco del Banco, el Banco Bancs, entonces, para que nosotros podamos ir a adquirir nuestro dinero. Y eso se está haciendo. Entonces, es una capacitación la que se está haciendo aquí, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que no han llegado? Bueno, sí se está haciendo una capacitación porque muy pocas personas la conocen. Todas aquellas que cobran el bono no conocen ahora de este red móvil. Entonces, por eso estamos capacitando. Y sí, hicimos una llamada, pero lamentablemente parece ser que no ha sido tan... El tiempo no nos ha dado para que vengan todas las personas que realmente cobran. ¿Ustedes van a seguir con esta capacitación? Así será, sí. Durante todo este mes y el tiempo que sea necesario para... ¿Dónde podemos tener mayor información? También podemos estar en el jefe político, que ya usted lo conoce. Ahí también puede él pedir asistencia del conocimiento del bono móvil. O también dirigirse directamente a nosotros los coordinadores, que tenemos ciertas ciudadelas. Estamos nosotros también prestas para ayudar a difundir esta noticia que nos ha ayudado a todos. En todo caso no es nada difícil, ¿no? En todo caso no se necesita internet, usted nos ha dicho, ¿no? No, no, no. No es nada difícil. Lo único que sí tenemos que tener un teléfono, un celular, pero siempre y cuando que no tenga internet, no importa que no tenga internet, no importa que sea la tecnología avanzada, pero sí para poder comunicar porque ahí es que nos va a llegar la recarga que tenemos.